Para esto le vamos a dar la bienvenida a la asambleísta Luisa Ión, quien ya está en contacto con nosotros y le agradecemos por estos minutos que nos va a regalar. Y la pregunta que muchos se hacen asambleísta es, ¿estarán cumpliendo los plazos? ¿Está cumpliendo todo este proceso que conlleva este estudio de actualización del factor de distribución? Muy buenos días, un saludo muy atento para todos los televidentes de este programa, en especial de la Red Uno. Bueno, ya se ha programado en la página oficial de YPFB, el proceso de licitación para contratar una empresa internacional con el objetivo de que se haga el estudio compartido entre Margarita Huacaya, a tener ya un representante en el directorio de YPFB, Chukisaca, tiene que hacer el seguimiento permanente. Entiendo que el DBC, donde se ha formulado precisamente ya los requisitos para que la empresa tome en cuenta sobre este estudio, entiendo que ya también ha sido revisado por el director, acreditado ahora por el ingeniero Iván Reynala, quien nos ha comunicado su conformidad con todos los puntos que Chukisaca podía haber solicitado para que se incorporen en el DBC. En ese sentido, es cuestión de tiempo, se tiene que esperar, el gobierno se ha comprometido a concluir este estudio ya con con el resultado y que mismo se vaya a aplicar a partir del segundo semestre de este año. Toda vez de que el pozo Margarita X10 estaría ya entrando también en la fase de producción y es un pozo que según los informes técnicos está concentrado su bolsón de gas casi un ochenta por ciento en territorio chukisaqueño, lo que va a desequilibrar finalmente todo el bolsón del campo, ¿no? Entonces, para nosotros es esperanzador ese tema, sin embargo, del análisis que estuvimos haciendo permanentemente sobre el tema de hidrocarburos, hay nuevas, nuevos datos que deben llamarnos la atención como como chukisaca, un departamento productor, por ejemplo, el tema del precio del del petróleo que, bueno, ha cambiado, ¿no? En cincuenta por ciento en su en su en su precio. El año pasado llegó a costar el barril del 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 petróleo sesenta y un millones, perdón, sesenta y un dólares del barril de petróleo. Hoy, resultado de la guerra de Rusia, Croacia, está en este momento sobre los ciento sesenta y seis mil dólares, ciento sesenta y seis de dólares del barril del petróleo. También hemos visto de que es importante ahora no solamente ver el tema de hidrocarburos, sino también, no solamente ver la arena de producción, sino también ver la renta, ¿no? Que está generando bastante debate, como es el tratamiento del pacto fiscal, pero ya de solamente viendo el tema de las regalías petroleras. La ley de hidrocarburos y el reglamento de para la limitación de campos compartidos no estipula la retroactividad del resultado. Hemos salido a las calles para hacerles la siguiente consulta. Chukisaca recibirá lo que corresponde por el campo, Margarita Huatalla. Yo creo que sería positivo para el departamento, por supuesto. A que vaya al bolsillo de las autoridades, porque se inviten obras. Sería una maravilla, ¿no? Yo creo que es conveniente, porque si no hay un buen estudio puede cometer errores, como lo que ha pasado con Santa Cruz. Santa Cruz se ha quedado con parte de nuestro hogar, ¿no? Me imagino que es muy bueno, me parece correr. Me imagino, tendría que ser, debiera ser así. Chukisaca necesita un extraporte, y qué mejor que lo del gas, que es propio, ¿no? Al menos del campo Margarita. Claro que sí, claro que sí, para generar más ingresos. A Chukisaca para todo el departamento, ¿no? Con seguridad. Claro que sí, más obras y más empleos para todos, para los que traen, tanto los obreros y como ingenieros, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Eso es lo que esperábamos siempre. Esperemos que así sea. Desde luego, claro que sí, nos hace mucha falta. Claro que sí, ayuda mucho a la, al progreso, ¿no? Del departamento, va a ayudar mucho. Esto genera, en muchos campos va a ayudar, ¿no? Estamos, estaríamos hablando no solamente en el desarrollo de nuestro departamento, sino también estaríamos hablando en generar empleos y ayuda para levantar en esta crisis económica que estamos llevando con el, eh, con la pandemia que hemos llevado. ¿Qué se le puede decir a la población en esta espera que está teniendo referente a este tema? Bueno, en realidad, este, en realidad, de esa esperanza, esa ilusión que tiene el pueblo, estoy seguro de que va a ser correspondido en el estudio, porque técnicamente nosotros ya habíamos advertido de que Chukisaca estaba perdiendo precisamente, eh, eh, recursos económicos por las regalías, debido a que el resultado de la variación que se ha dado, eh, en los pozos, eh, que se explotan actualmente en el campo Margarita, en territorio tarijeño, eh, muchos ya se, ya, de sus pozos están en, en proceso de agotamiento, o sea, ya se han terminado, se ha terminado el gas y lo que está saliendo es agua. En cambio, en el territorio chukisaqueño, ya se, desde hace cinco años atrás, ya se dio esa variación. Estoy seguro de que el resultado va a ser positivo para Chukisaca. Ahora, lo que buscamos es de que, eh, también, eh, además de que se conozca el resultado a favor de Chukisaca, estos recursos, estos, esto, esta plata se emplee bien, de buena manera, a través de una ley, eh, departamental que regule la, eh, las regalías. Bien, asambleísta, le agradezco mucho por habernos regalado estos minutos, es un tema que seguramente vamos a seguir tocando en adelante y le agradecemos siempre por su participación. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, gracias por darme esta oportunidad de poder, eh, llegar a toda la población. Muchas gracias, hasta luego, buenos días. Con esto, entonces, cerramos nuestro tema del día.